Hola Viviana, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Viviana, muchas gracias por recibirnos. Vamos a conocer hoy el sendero ecoturístico Cerro Quinini. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este sendero. Bueno Katy, en este punto del sendero vamos a encontrar 7 puntos de atractivos o de interés. ¿Cuánto tiempo más o menos nos vamos a gastar en ese recorrido, Viviana? Bueno, desde este punto y haciéndolo como con calmita vamos a gastarnos entre una hora y una hora y media. Bueno, entonces mejor arranquemos de una vez. Bueno, bienvenida. Gracias Viviana. Bueno Katy, aquí estamos en el punto conocido como la piedra del gritadero. En esta gran roca que puedes observar encontramos manifestaciones de arte rupestre conocidas con el nombre de petroglifos. Los petroglifos son tallados que hicieron antiguamente los habitantes de esta zona, los indígenas panches. Y algunos tienen formas antropomorfas, es decir, formas humanas, otras tienen formas de animales. Viviana, llegamos a este punto que se llama Pico del Águila, cuéntanos un poquito sobre este sitio. Bueno Katy, como te puedes dar cuenta, este es uno de los puntos más altos del sendero. Estamos sobre una formación rocosa que se conoce con el nombre de escarpe. Se llama el Pico del Águila porque hay una roca que sale sobre las demás, pronunciada sobre el vacío que mide más o menos 6 metros. Esta zona se caracteriza por presentar una vegetación que ha desarrollado ciertas características para poder vivir y adherirse a las rocas. Viviana, hagamos una invitación para que todos vengan y visiten este maravilloso sendero ecoturístico. Bueno, pues quiero hacerles extensiva la invitación para que vengan al municipio de Tibacuy, conozcan el sendero Cerro Quiriní, los atractivos y los sitios de interés que les ofrece y toda la riqueza en recursos naturales y ambientales que pueden observar. Y aquí los esperamos.